Dios los bendiga a todos hermanos, Dios los bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios por su misericordia. En este momento queríamos hablar acerca de un tema que pues últimamente se ha, pues me he encontrado yo con personas más bien por decirlo así que creen que hay dos creaciones en los primeros dos capítulos de Génesis. No solo creen eso sino que también creen que Jehová es un Dios falso. Y me he encontrado con estas personas, incluso yo iba a tener un diálogo o un debate con uno de ellos, uno de los que creen esto, que claro es herejía, claro que sí es herejía, el jueves pasado, pero hubo una complicación y no se pudo dar, no de parte mía. Entonces, yo quería aclarar esto porque hay personas que sí creen que hay dos creaciones en el libro de Génesis. Incluso yo escuchaba a un pastor, entre comillas, llamado José, no voy a decir su apellido, pero se llama José, su primer nombre, donde él dice que Dios hizo la primera creación, los gentiles en el capítulo 1 y después en el capítulo 2 hizo Adán y Eva, los judíos, ¿verdad? Pero para refutar esta creencia que verdaderamente siempre ha existido una sola creación que Dios hizo desde el principio y que no es dos creaciones ni tres creaciones ni gentiles primero ni judíos después, nada de eso. Vamos a leer estos versículos para refutar esta idea de que hay dos creaciones. No sé si usted lo ha escuchado. Yo lo he escuchado muchas veces ya últimamente en estos últimos seis meses. He escuchado que gente piensa realmente que hay dos creaciones y que Jehová es un Dios falso. Entonces, la Biblia dice en Génesis capítulo 1, verso 25 al 27, como lo ve usted en pantalla. Dice la Biblia que Dios hizo los animales según su género, hizo todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género. Hizo todos estos animales, los peces del mar, las aves del cielo, según su género y según su especie. Pero cuando llegamos al 26, donde la Biblia dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, perdón, a imagen de Dios, lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora, ellos toman estos textos, especialmente el 27, para decir que Dios creó la primera creación, los gentiles, en el capítulo 1 de Génesis, porque dice que varón y hembra los creó. Entonces, ellos agarran esto para decir que había una primera creación. Esta es la primera creación, que Adán fue creado o fue formado después por un falso Dios. Aquí, ellos dicen que el Dios verdadero creó al hombre y la mujer, varón y hembra, los creó a imagen de Dios, y después el falso Jehová, dicen ellos, vino y formó al hombre en el capítulo 2. Pero, como les digo, vamos a refutar esto. En primer lugar, hay que entender que en el capítulo 1 es un resumen de lo que pasa o lo que sucede con el hombre. La creación del hombre es un resumen, porque verdaderamente fue Dios el que creó varón y hembra. Claramente lo vemos que Dios forma al hombre, y después también de una costilla del hombre, Dios forma a la mujer. O sea que esto es completamente correcto, que varón y hembra los creó porque fue Dios el que creó varón y hembra. Ahora, el problema y la cuestión de todo esto es que hay personas que creen que en el primer capítulo es una creación y en el segundo capítulo es otra creación. Lo que no alcanza a entender es que, como repito, en el primer capítulo es un resumen de lo que pasó con el hombre, y en el segundo capítulo de Génesis, específicamente habla con detalle lo que sucedió. Vamos al capítulo 2 de Génesis. Vamos a leer lo que está ahí subrayado. Génesis capítulo 2 del 4 al 7. Dice, estos son los orígenes, oiga bien, los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí claramente explica que aquí estamos viendo los orígenes de los cielos y de la tierra. O sea que no es una segunda creación, no es otra creación, sino que está especificando lo que sucedió con el hombre desde los orígenes de los cielos y de la tierra. Dice la Biblia, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Dice, y de toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y de toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces aquí Dios, en su palabra, habla detalladamente cómo fue la creación del hombre. ¿Cómo fue? Dios formó del polvo al hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Y de ahí Dios le dio vida, sopló aliento de vida y fue un hombre, o fue el hombre un ser viviente. ¿Creó? Claro que creó. Uno dice en formar y crear son dos diferentes cosas. Pero hay que entender que Dios creó la tierra y el hombre es hecho de esa tierra. O sea que en otras palabras, Dios creó al hombre. No solo lo formó, sino que también creó, ya que el hombre es hecho de tierra. Bendito sea el nombre del Señor y Dios creó la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Entonces no son dos creaciones, es una creación, ya que en el versículo 2 vemos, la Biblia especifica que estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Pero vamos a seguir, porque quizás para muchos esto nos convence. Pero como les digo, la gente dice que hay dos creaciones, una en el capítulo 1 y una en el capítulo 2. Vamos a ver. Lo que dice Génesis capítulo 3, verso 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Si hay dos creaciones, si hay dos creaciones, entonces este texto no vale. Porque la Biblia dice que Eva era madre de todos los vivientes. Madre de todos los vivientes. Todos es todos. Todos nos quiere decir una parte. Todos nos quiere decir la mitad de la creación. Todos nos quiere decir una parte de la creación. Todos significa todos. O sea, que en otras palabras, Dios, la primera creación que Dios creó del hombre, era Adán y Eva. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Adán y Eva. Eva siendo la madre de todos los vivientes. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a 1 Corintios 15, 45. Así también escrito está. Fue hecho el primer hombre. Oiganme bien. El primer hombre. Adán, alma viviente. ¿Quién fue el primero? Adán. O sea, que no existe una primera creación antes de Adán. Adán fue el primer hombre viviente. El primero. El primero. Alabado sea el nombre del Señor. Adán. ¡Gracias!